Música Que viva Piel Luisin Arriba la estabilidad Todos unidos Que viva Rosselló Los básicos Son boricuas No hay populares Presentación Aquí nos encontramos La familia Miren, está brindando regalos Música Díaz Vélez Dicatrio Allá la rotura que salió Que rica Que en vivo de todo color Aquí yo con mi botella de agua Irrelevant Estamos en mi casa Mi palacio Mis hijos, mi esposa, mi nieto La yerna El yerno El vino Que estamos en vivo Desde Orlando, Florida La Navidad Estamos a punto de abrir los regalos De los hijos de Ricardo y Cristal Para 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 Ver la felicidad La alegría Las caritas de estos nenes Cuando Uno le da los regalos Verdad Y No sé cómo Puedes escuchar Sí Sí Como el desorden Lo que vamos a seguir aquí Estamos aquí En vivo Y en directo El hincha Mi hija La hija más linda que tengo Mi hermana Me encanta La hermana más bella que yo tengo Es la única Obviamente No hay otro en Nueva York Ricardo En Nueva York Mira aquí Cristina Me tengo que reír Cristina Y Huiza No, no, no Uña ven aquí No, yo no, yo no, yo no Yo no vivo con esa mierda Yo no vivo con esa mierda Pero qué Eso es lo que paga en YouTube Te muestra el nombre de Cristian Abrelo mami Chao Chao ¿Puedo cambiar? ¿Qué fue eso? ¿Ale, Chania? Esto es paraíso ¿Qué es paraíso? 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 ¿Y cómo está Ikan? ¿Cómo está Ikan? ¡Uyme! Déjame ver Déjame ver Mira esto ¿Qué es paraíso? ¿Qué es paraíso? Yo tengo uno Yo tengo uno Tengo uno Tengo uno Yo tengo uno Tengo uno ¿Tengo uno ¿Cuál es el secreto de la familia? ¿Cuál es el secreto de la familia? El secreto de la familia es saltarse de pisa todas las noches después de las 2 de la mañana y después mira la cervecita de Hanequin bien fría ¿Cuál es el secreto de la familia según tu? ¿El secreto de esta familia? ¿Estás pagando algo? Voy a hacerme caso Lo primero no me pueden hacer caso Porque si me hacen caso a mi ¿Vente aquí? ¿Vente aquí? ¿Cuál es el secreto de la familia según tu? ¿El secreto para permanecer bello y precioso? ¿El secreto de la familia? ¿El DNA? ¿El DNA? ¿Migo, qué? ¿El DNA? ¿El DNA? ¿El DNA? ¿Y este papel? ¡Dinosaur! ¡Aleksandra! 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 ¡Este es para aquí también! ¡Abrelo! ¡Aleksandra! 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 ¡Ayuda! ¡No rompan la bolsa para hacer el señor bolsa! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aleksandra! ¡Abrelo! ¿Ah, la bolsa de qué? Para hacer una caída. ¡Abrelo! ¿Cómo le contaste mi idea de compra? ¿Cómo le contaste mi idea de compra? ¿Qué es Santa? ¿Qué es Santa? ¡Una bebé! ¡Una bebé! ¡Una bebé! ¿Dónde están los otros que te compré? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? ¡Un mensaje a tu hermano Cristian de Nueva York! Cristian, si ve este mensaje se lo entiende porque no tiene sus titulos. ¿Qué te dio? Estás perdiendo la cerveza mientras estás frizado. Nosotros aquí con un calor que estamos sudando. Los sobacos... Y mismo tú vas a ver los panqueos hasta acá. ¡Ay de los abuelos! Un mensaje para Cristian. Un mensaje para Cristian. ¡Dime ahora! We miss you, Cristian, or Sharon, or whatever. Saludos en vivo desde acá. We love you, la familia. Envidia no, porque estamos aquí con todo el coro y tú estás solo, hermano. Ok, un mensaje para Cristian. Un mensaje para Cristian, te amo, mi amor, tú eres el mejor maquillista del mundo y te extraño. Oye, tu hermano, para tu hermano Cristian. Un mensaje para Cristian, te trañamos un montón, te queremos. ¿Cuándo vas a venir para acá cuando vaya a China? Todo mi reloj que me pedí. Mira, el carro, 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 el carro. Un mensaje para Cristian. Cristian, Cristian, te extrañamos mucho, mi amor, lo siento mucho, que tú eres enfermo. Y tenemos party y tenemos vino y comida. Yo soy para. Mejorate y vamos a hacer un rey check. Un rey check. Ok. Mami, mami. Ya, vayas con el rey. Mami, mami, mami. Bebo con el rey. Mami, mami. Ay, vayas. Mami, 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 mami. Mami, 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 mami. Muchas gracias. Pues no puedes hacerse sorpresa. Bien, 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 bien. Cuidado. Madra, en la verdad. ¡Suscríbete! 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 ¿Dos paro todo lo que tú quieras? No, todavía no. ¡Saludos a todos! este es mi estilista él se llama feliz navidad no 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 Este es otra nueva cámara. Esta es Vivian y es mi cuñadita, permiso. Esto es muy gratis. Este es Vivian y es mi cuñadita, permiso. Este es Vivian y es mi cuñadita, permiso. Este es Vivian y es mi cuñadita, permiso. ¡Suscríbete!